Vamos a conocer a Iván, a Ariana y Carmina y es el primer día que va a estar fuera con las vacas y bueno, vamos a ver cómo va. Hay un poco de respeto, de miedo, porque es pequeñito, es un bebé que hace el bruto, pero es un bebé. Bebesito, lo voy a dejar con la cabezada puesta por si hay que cogerlo. Y aparte se está acostumbrando a andar con la cabezada. ¿Estás blandito? ¿Estás mimosón? Vente, vente conmigo. ¡Qué divertido! Ten cuidado, ten cuidado. Ya, ya, ya. Es eso, tira. Vamos con las vacas mejor. Vamos con las vacas. Ya que te voy a soltar, te voy a soltar. Y ten cuidado, ¿vale, hijo? Ten cuidado, hijo. Camina es la más jovencita como él. Así que es verdad que Carmina es un poco... Un poco traviesa. ¡Ay, qué miedo, Carmina! ¡Ay, qué miedo, Anamá! Alamo, Alamo, mira Bien, divertido Guay Por aquí, por aquí, Alamo La puerta está aquí, bien No quiero jugar a frotarte ahí Súper bonito porque él no ha tenido mamá Y desde que nací es la primera vez que puede estar así cerca de Vaca Está súper contento, mira, mira, Karolina Alamo Alamo, Alamo Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Alamo 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 me emocione. Este es el momento que dices vale pues ha merecido todo la pena y gracias a las personas que nos apoyáis y son momentos que él estaba condenado a morir sin su mamá, llevaba un santuario y he intentado hacer lo que he podido como mamá pero él tiene que seguir su camino, conocer otras vacas y estar feliz como está ahora y es una pasada. Me parece que ha sido una opcional de toda la vida, está súper tranquila. Bebito. Y a esa Ivana y a Ariana les han quitado, o sea, han sido vacas de carne y cada vez que parían les quitaron los terneros para llevárselos al matadero, hasta que tuvieron 15 años las iban a llevar a ellos al matadero y a través de una vecina vinieron aquí pero nunca han podido estar con un bebé, siempre han estado ellas dos juntas y él se ha acercado a Ivana y como a buscarle las ubres, Ivana así como tan tranquila y creo que es bonito también tener animales mayores que le han pasado mal y que puedan estar con bebés que no pudieron convivir en su momento, no pudieron cuidarlos. Gracias por ver el video. Gracias.